Siempre con alguna novedad o promoción para compartir con la teleaudiencia las expertas en belleza de peatonal Junim. Hola, ¿qué tal? Esta semana queremos contarles nuestras novedades como ser el ingreso de dos clásicos de la familia olfativa floral. Poem de Lancome, que vinieron en ediciones de 100 ml y 30 ml como edición limitada y el famoso Paloma Picasso en 50 ml. También queremos compartir con ustedes unas ediciones especiales como ser de la VIE Bell que vino un tamaño especial de 100 ml en un precio increíble y nuestro Carolina Herrera 212 VIP en 200 ml. Queremos invitar a todos los clientes que se acerquen a aprovechar estas fabulosas ofertas.